Hola a todos como ya sabrán en el título, fuimos hackeados lo que pasó es, que estaba normalmente en la escuela y luego cheque mi canal, y habían un montón de tutoriales, y así que tuve que eliminarlos yo no sabía, quien me había hackeado porque estaba en la escuela, y quiero que me digan que fui hackeado, bueno eso sería todo, chao.